Contarles algunas novedades, en este webinar se entrega certificado de participación para los que se queden hasta el final, nosotros vamos a pasar un link al final para que ustedes lo completen y quienes deseen pueden recibir este certificado de participación, que lo pueden sumar también a sus hojas de ruta, a sus hojas de vida o a su CV, a sus currículums, como se dice aquí en Argentina. Y otra novedad, tenemos un regalo, vamos a regalar dos cursos, en realidad son dos talleres de formación en herramientas tecnológicas para aquellos que se animen a postear una historia mientras están aquí en este espacio de formación y a robarnos en nuestras redes. Entonces, seguirnos y a robarnos en nuestras redes que son arroba, para Instagram, arroba creativos digitales, guión bajo colegios. El que se anime, los que se animen, vamos a regalar dos talleres de formación permanente en herramientas tecnológicas. Así que esas son las dos novedades. Entregamos certificado de participación y además vamos a regalar los talleres. Ahí está Andrés, que está ahí hoy asistiendo en el chat, les pasa el link para seguirnos ahí en Instagram. A ver, Noeli desde Paraná, Entre Ríos, gracias también por sumarte. Verónica desde Paraná, Entre Ríos. También desde Salvador, Entre Ríos se suma Analia. ¿Quién más está por aquí? Desde Mar del Plata, directora de nivel secundario. Buenas tardes, nos dice Adriana desde Cava, Buenos Aires. Bueno, antes de comenzar a escuchar a Pedro, le vamos a dar la bienvenida a Juan Ávila, que es CEO y co-founder de Creativos Digitales, para que nos cuente un poquito más acerca de este espacio, por qué se dio la posibilidad de juntarnos aquí, de charlar, de tratar de distintos temas que le interesan a toda la comunidad educativa, y un poquito también más acerca de qué hacemos en Creativos Digitales. Hola Juan, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias por asistir a este webinar. Veo algunas caras conocidas, otros que participaron ya docentes y directivos en otros webinars. Desde ya el gusto es muy grande. Y bueno, aquí desde Creativos Digitales queremos contar un poquito lo que hacemos, solo nos va a tomar un minuto. Y por eso, nosotros en Creativos Digitales tenemos una solución, ahora voy a compartir en pantalla, una solución para que colegios de cualquier tipo puedan enseñar programación de forma curricular con sus propios docentes y nuestro acompañamiento. Es decir, un colegio típico de Latinoamérica que actualmente puede no estar enseñando programación o puede estar enseñando programación pero a un nivel básico. Lo que nosotros hacemos es que ese colegio pueda enseñar programación o mejorar la enseñanza de programación. Y esto lo hacemos nosotros a través de tres pilares. Le brindamos al colegio una plataforma educativa con todas las clases, desde que los alumnos tienen tres años de edad hasta el último año del secundario o del bachillerato. También capacitamos a los docentes del colegio para que sean los mismos docentes los que enseñan programación. Y aquí un dato interesante es que no hace falta que tengan experiencia previa a los docentes. Y también hacemos un acompañamiento y un seguimiento de esa enseñanza para verificar que los docentes estén enseñando bien y que los alumnos estén aprendiendo. Y de esta forma, con estos tres pilares, nos aseguramos de que la enseñanza de la programación en el colegio realmente se está haciendo bien, que tiene progreso y que es efectiva, básicamente. Así que bueno, desde ya se están interesados en conocer más sobre nuestra solución. Al final de este webinar, les vamos a compartir un link para que nos digan si están interesados en que hagamos una demostración para su colegio. Y bueno, ya lo estamos implementando esto en más de cinco colegios en toda Latinoamérica. Y sería un gusto poder hacerlo en sus instituciones también. Así que bueno, no quiero robar más tiempo. Les deseo muchas gracias. Gracias, Juan. La verdad que es muy interesante la posibilidad de incorporar la programación en las aulas. A veces puede dar un poquito de temor porque no estamos preparados, porque creemos que tenemos que aprender a manejar distintas herramientas. Bueno, para eso también son estos espacios, ¿no? Para capacitarnos como directivos, prepararnos un poco el temor a las nuevas herramientas, a las nuevas tecnologías. Así que bueno, ya está listo Pedro. Por ahí lo vamos a saludar. Lo voy a volver a presentar para los que recién se han conectado. Vamos a hablar acerca de la inteligencia artificial como aliada para la gestión directiva. Y lo vamos a hacer con Pedro Figueroa, que les decía, es profesor e investigador universitario. Es directivo de nivel superior. Especialista en educación y nuevas tecnologías. Es capacitador y creador de contenidos sobre inteligencia artificial y educación. Así que preparen sus lápices, sus lapiceras, algún anotador, porque la verdad que se les trae este espacio y vamos a aprender muchísimo. Gracias, Pedro, por sumarte, por estar de nuevo con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo va? Un gran gusto volver a compartir este espacio con toda la comunidad. Gracias, Juan, y en voz a todo el equipo de Creativos Digitales, Florencia, Ezequiel, me voy a olvidar alguno, Andrés, seguramente, y todos los que están allí detrás haciendo posible este evento. Y de mi lado, tener la contención, la calidez humana y la calidad profesional para llevar adelante estos eventos es sumamente valioso y muy, muy interesante. Así que muchísimas gracias por el espacio. Y también agradecer a cada uno y cada una de ustedes por disponer este tiempo para repensar, para aprender, para proyectar, para llevarnos más preguntas que respuestas. Algunas certezas, pero muchas protecciones también en esta temática. Así que, en fin, muchísimas gracias por esta oportunidad y siempre un placer compartir con toda la comunidad de Creativos Digitales. Pedro, una cosita más antes de que empieces. Esto va a quedar grabado, queda grabado en YouTube, también estamos transmitiendo por YouTube. Le damos la bienvenida y el agradecimiento a todos los que están en esa red social también. Luego va a quedar grabado por si alguien quiere volver a ver algo que Pedro enseña, que Pedro muestra. Bueno, está ahí en nuestro canal de YouTube. Y qué más, acuérdense, vamos a tener un espacio de preguntas también hacia el final. Y el tema del certificado también hasta el final del webinar lo pueden solicitar. Que adelante, Pedro, somos todos ellos. Bueno, muchísimas gracias. La intención es compartir tres momentos en una media hora aproximadamente. Un primer momento para conceptualizar de qué hablamos cuando hablamos de inteligencia artificial. Un segundo momento para ver qué tiene que ver en definitiva con nuestra tarea directiva o con la gestión directiva. Y un tercer momento en el que vamos a estar aplicando, poniendo en acción algunas herramientas con esta mirada, ¿sí? No específicamente para un caso en particular, pero sí poniéndonos en el rol de la gestión. Lo cual siempre implica, lo sabrán seguramente todos los que tienen ese rol, una satisfacción enorme, pero también desafíos cotidianos y permanentes. Y desde esa línea vamos a pensar en cómo involucrar la inteligencia artificial en nuestras tareas y en nuestras dinámicas. Voy a empezar a compartir allí la pantalla. Ahí estamos. En paréntesis, un gran placer compartir con diferentes provincias de Argentina y con diferentes países de Latinoamérica. Muchísimas gracias por participar, por estar aquí. Algunos lugares conozco, otros espero conocer en algún momento. Pero siempre un gusto aprender desde la diversidad de experiencias. Y esa también es un poco la intención. Mientras van ingresando también el resto de los participantes. Entonces, como decíamos, vamos a conversar sobre inteligencia artificial como aliada de la gestión directiva. Y desde allí ya planteamos una premisa o una mirada o un enfoque. Es decir, puede ayudarnos. Y remarco el puede, ¿sí? No es automático, no es mágico, sino que requiere de algunos condimentos que vamos a ir viendo para que efectivamente se convierta en aliada. Pero como todo aliado, siempre hay que saber mantener el vínculo con estas herramientas particularmente o con esta dinámica. Voy a empezar, mientras sigue ingresando gente y le seguimos dándole la bienvenida. Voy a empezar, les voy a compartir en el chat un formulario. Es totalmente anónimo, ahí está, que tiene algunas preguntas. Y no les voy a adelantar demasiado, pero en algún momento las vamos a utilizar. Es totalmente anónimo, reitero, ese formulario, a diferencia del que les van a compartir al final para la asistencia, que ese sí va a ser con nombre y apellido. Lo pueden ir completando y lo vamos a ir reiterando en distintos momentos de la charla, porque lo vamos a usar como la parte final de este espacio. Sí, pero ahí van a encontrar algunas preguntas vinculadas a la tarea de ustedes y a algunas percepciones también que puedan llegar a tener. Ahí en ese formulario. ¿Qué tal? Buenas tardes a los que se han sumado. Es solo marcar, en la última escribir algo, no hay respuestas correctas o incorrectas, obviamente, sino que hay miradas, que me parece muy valioso en esta heterogeneidad de lugares y de instituciones y de experiencias poder recabarlas también. Muchas gracias a los que van respondiendo allí y cualquier cuestión, por favor, me avisan o cualquier inconveniente. Ahí está. Estaba confirmando que era el formulario efectivo. La cuestión del certificado, recuerden, es al final del encuentro, le dan las instrucciones para poder requerirlo después de este evento. Bien, entonces, comenzamos entonces con ese cuestionario para empezar a pensar la idea en la educación y en las instituciones educativas. Son estas consultas, reitero, completamente anónimo. Y mientras le dedicamos un poquito de tiempo a esa cuestión, comparto nuevamente el formulario, cómo no, ahí. Empezamos a pensar, y en un primer momento empecemos a pensar, esta inteligencia artificial. Y hay tres contextos que a mí me parecen fundamentales para no idealizar, tampoco minimizar la inteligencia artificial. Y el primer contexto tiene que ver con la transformación tecnológica. Es decir, todos los adelantos digitales, desde Internet a esta parte, y anteriores inclusive, han generado en nuestra sociedad una transformación integral. Lo vamos a poner en pocas palabras, nos cambió la vida. Y a veces querramos o no querramos, sepamos o no sepamos, nos cambian los vínculos, nos cambian las dinámicas, nos cambian los momentos. Nos cambiaron las dinámicas propias de las instituciones educativas, las propuestas, las miradas, las prioridades, etc. Y lo tecnológico pasó a ser un elemento importante en este contexto. Si no, veamos este video de un minuto que ejemplifica cómo nos cambió. Por ejemplo, un escritorio de trabajo, que es un buen símbolo de la gestión directiva. Pero fíjense cómo en 40 años, en 4 décadas, nos fue cambiando tanto, que inclusive eso trajo quizás algunos cambios también de perspectiva. Fíjense cómo cambió la tecnología, algo tan habitual como un escritorio, y eso también seguramente trajo aparejado cambios en nuestras propias dinámicas. Lo compartimos. ¡Gracias! 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 Fíjense cómo en 40 años, en 40 años, 4 décadas, que para la historia de la humanidad es nada, cómo todo un montón de momentos, de situaciones, de elementos, de estrategias, de recursos, se simplificaron, pero a la vez se potenciaron en una o en dos pantallas. Esa transformación tecnológica evidente, sin duda, que trajo también transformaciones sociales, económicas, vinculares, culturales, y sería para hablarlo en toda otra charla. Pero la transformación tecnológica, que genera una transformación integral, sin duda que es un contexto primero a tener en cuenta. La traducción en criollo sería, la IA no nace de cualquier lado, es consecuente de un proceso. El segundo contexto tiene que ver con, bueno, en estas transformaciones, y yendo específicamente al ámbito educativo, ¿quiénes son los protagonistas de esta transformación? ¿Quiénes deberían ser los protagonistas? Y ahí hay una frase muy evidente, con preguntas de Manuel Aria Moreira y Jordi Adel, dos pensadores y tecnólogos educativos españoles, que en el 2021 decían, ¿cuándo podemos considerar que las tecnologías son disruptivas pedagógicamente e impulsan el cambio educativo? En otras palabras, ¿cómo se manifiesta o qué fenómenos de evidencia que las mismas alteran de forma decisiva la enseñanza tradicional? Y esta es la pregunta del millón, podríamos decir. ¿Cómo incluir las tecnologías para que no sea una mera inclusión, una anécdota, sino que verdaderamente potencien nuestra gestión directiva y la tarea de enseñanza y de aprendizaje? Bueno, y ahí hay una imagen muy evidente, fíjense, en este contexto, una imagen creada en el 1899 de alguien que se imaginó la educación en el año 2000, un ilustrador francés, Jean-Marc Côté. Y fíjense cómo se le imaginaba, un docente alimentando una máquina con libros, alguien que le ayudaba y que a través de cables llegaba a especies de cascos con auriculares, y ahí llegaba el saber y ahí, muy entre comillas, se aprendía. Por eso nos preguntábamos de quiénes son los protagonistas. Los protagonistas de la transformación son, ¿es la tecnología o somos el protagonismo que necesitamos desde las instituciones para fortalecer la enseñanza y el aprendizaje? Entonces a veces ponemos el eje en la máquina que va procesando la información, que casi como mágicamente llegaría o virtualmente llegaría el conocimiento, cuando en realidad deben ocurrir otras cuestiones para que eso finalmente ocurra. Y un tercer contexto tiene que ver con qué entendemos por innovación. Y acá dejo que este video hable por sí solo. Buenos días, profesor. Le traigo una buena noticia. A partir de hoy, nuestra escuela será moderna. Adquirimos computadores, lo que nos permitirá proporcionar una educación de excelencia. 2x1, 2x2, 4x2, 4x2, 2x3, 6x2, 2x4, 8x2, 2x5, 10x2, 2x6, 12x2, 2x7, 14x2, 2x8, 16x2, E interpelación a los directivos, ¿no? A la gestión directiva. De cómo pensar y involucrar la tecnología en nuestros procesos de innovación y de transformación. Pero nos quedemos con esto. La transformación o la innovación es primero pedagógica y después tecnológica. Es decir, readaptar los procesos para que la tecnología siga potenciando lo que nosotros ya hacemos y nuestras propias propuestas, ¿sí? Si no, seguimos enseñando las tablas de la misma manera. Sin entrar en la discusión de las matemáticas, por favor, porque no es mi área y tampoco es mi intención. Entonces, tres contextos fundamentales que nos permiten introducir la inteligencia artificial. La transformación digital es un proceso de hace décadas, vamos al primer video, al del escritorio, y con incidencia en toda nuestra vida. Entonces, la IA es consecuencia de ese proceso y a la vez un nuevo elemento disruptor, porque tiene características propias. Incluir las tecnologías en educación es primero una decisión pedagógica y luego una decisión tecnológica. La IA es el punto de partida para potenciar la enseñanza y el aprendizaje. Y la innovación no depende exclusivamente de la tecnología, sino de decisiones transformadoras. Por eso la gestión directiva es esencial en este punto. Entonces, la IA, incluirla no es para ser moderno, como decía el director del video, sino para potenciar las decisiones transformadoras que ya tenemos en nuestra propia institución. Desde este marco, entender entonces la inteligencia artificial es preguntarnos cómo puede colaborar esta nueva tecnología disruptiva, sorprendente, novedosa, a lo que ya proponemos como marco institucional y como gestión dentro de cada una de nuestras escuelas, colegios, instituciones educativas. Entendamos entonces de qué hablamos cuando hablamos de inteligencia artificial y de qué no hablamos en todo caso. En 1956, John McCarthy, un matemático, acuñó la expresión inteligencia artificial. No es de hoy, no es del año pasado, no es de la década pasada, es de 1956, una convención de matemáticos y científicos, y la definió como la ciencia e ingenio de hacer máquinas inteligentes. Pónganse en circunstancias. Mediado del siglo pasado, hablando de inteligencia artificial, más de uno lo debe haber tratado de loco inevitablemente, pero ese es el antecedente directo, después hay otros también que fueron influyendo. Desde este 1956, si nosotros nos vamos, por ejemplo, a la proyección de los últimos 20 años, del 2004 hasta hoy, fíjense en el buscador de Google, tanto en español como en inglés, es un término que se ha buscado, se ha hablado de inteligencia artificial, se ha desarrollado. Obviamente el boom está en los últimos dos años, en donde aparecen nuevas tecnologías que nos hacen hablar mucho más y de manera masiva, y por ejemplo este evento. Pero es un proceso que ya viene desarrollándose en consonancia con aquella transformación digital que también veíamos. Y si no veamos, a través del tiempo, solo para tener la referencia, no nos vamos a centrar en cada uno de los hechos, pero desde la década del 50, con el test de Turing, este matemático que hablaba de los robots y de las máquinas, de las capacidades que tenían, pero también de las limitaciones, hasta la aparición de Chad GPT en 2022, final del 2022, se desarrollaron un montón de antecedentes que tuvieron que ver con el desarrollo de la inteligencia artificial, incluyendo en la década del 70, lo que se llamó el invierno de la inteligencia artificial, en el que entró como en crisis esta concepción y después se desarrolló y se potenció. ¿Por qué hablamos hoy de inteligencia artificial? Y por esto, fíjense, esto es un tweet, es un posteo en la red social X, hoy X, y es la empresa OpenAI la que inventó Chad GPT diciendo, el 30 de noviembre del 2022, ahí está Chad GPT, nuestro sistema de inteligencia artificial optimizado para el diálogo, tus comentarios nos ayudan a mejorarlo, pruébenlo. Ese fue el nacimiento de la revolución que hoy estamos viviendo, un tweet, un posteo en una red social, no fue la mega presentación mundial con fuego artificial de Chad GPT, pero sí fue la primera herramienta que se puso a consideración de manera masiva y abierta. Si veníamos hablando hace casi un siglo de inteligencia artificial, esto significó un hito porque lo abrió para que cada uno de nosotros lo podamos utilizar de manera abierta. Algunos lo vimos en acción, algunos se sorprendieron, otros empezaron a ver qué era esto de la inteligencia artificial. Desde ese momento significó una revolución, de hecho, fíjense, en comparación con otras herramientas digitales, Chad GPT alcanzó los 100 millones de usuarios, dos veces la Argentina, en dos meses. TikTok le llevó nueve meses, a Instagram dos años y dos meses, a WhatsApp dos años y tres meses. Entonces esto marca una revolución tecnológica pero también social, que 100 millones de personas en solo dos meses se involucren en una plataforma es sin duda todo un signo de estos tiempos. Pero partimos de otra premisa, no todo es Chad GPT, no es la única y de hecho, fíjense en este gráfico que muestra cuál es el panorama hoy 2024 de herramientas de inteligencia artificial. Lo que está ahí en la flechita en rojo es Chad GPT. Todo lo demás es todo lo que existe basado en la tecnología de inteligencia artificial. Reducir entonces la inteligencia artificial a Chad GPT es como ver un árbol y perdernos todo el bosque y eso no nos permite entrar al detalle. Es toda una dinámica nueva que está traspasando todos nuestros ámbitos de la vida y cuando se dice eso algunos dicen pero si yo no uso Chad GPT pero mucho de lo que nosotros utilizamos ya tiene detrás herramientas de inteligencia artificial. Entonces desde ahí hay que entender este concepto y fíjense este mapa es más que elocuente. De hecho si fuéramos a un repositorio de inteligencia artificial hoy veríamos que hay más de 11.000 herramientas al alcance de la mano igual que Chad GPT para hacer cualquier tarea desde texto de escritura imagen, video voz, negocio marketing chatbot, diseño y arte asistente de vida 3D, educación es decir tenemos una revolución al alcance de nuestras manos y no la podemos solamente reducir a una herramienta. ¿Qué está pasando hoy? Bueno como adelanto les traigo fíjense este video que habla de una nueva herramienta lanzada por OpenAI que es de Chad GPT que lo que hace es crear videos pero crea videos con una orden es como si yo ahora le pusiera crear un video con una historia de un rinoceronte en el espacio que vuela y que hace tal cosa y eso lo genera automáticamente la inteligencia artificial si no miren estos ejemplos que lo genera ¡Suscríbete al canal! yo no sé qué les pasa a ustedes cuando ven estas estas imágenes pero no me sale más que como dicen chicos guau es impresionante que con una orden de texto no con una edición de vídeo previa yo genere yo puedo generar un texto puedo generar una imagen pero que genere toda esta animación todas estas cuestiones que no existen en la realidad me parece que magnifican realmente de lo que estamos hablando cuando hablamos de inteligencia artificial con sus potencialidades y con sus riesgos como dice al final del vídeo con la desinformación si de hecho tengo una novedad para decirles a ver si prestan atención yo soy un avatar de inteligencia artificial no mentira pero tranquilamente en algún momento podría estar el avatar si conversando y desde ahí generando alguna cuestión bueno pero dame un segundo vamos a un avatar porque yo no y te voy a hacer una pregunta a ver si el avatar también está preparado para responder preguntas y estoy tomando un mate así que el avatar no tomaría en teoría bien no tomaría agua podría tomar el avatar sí sí también sí creo que sí lo podríamos hacer pero hiciste recién una una previa donde mostrabas una especie de repositorio donde uno puede buscar todo tipo de herramientas porque a veces como como directivo o como docente o uno mismo en su en cualquier tipo de trabajo se puede sentir hasta abrumado por esta cantidad de herramientas que que vos decís y yo cuando te escucho hablar y me imagino que a todos dice bueno pero cómo encuentro eso cómo busco eso cómo trato de aprenderlo porque sabemos que incluso muchas son de de auto aprendizaje uno se tiene que sentar probarlas buscar donde digamos uno puede encontrar todo esto hay una cuestión que que está ocurriendo que es que se simplifica cada vez más el uso de estas herramientas no porque necesitan inevitablemente que haya usuarios y que se potencia me parece que es trascendiendo la mirada por ahí mediática o de redes empezar a ver cuáles son las posibilidades lo que mostrábamos recién es un repositorio después les podemos compartir el enlace pero hay también cuando uno ingresa esas herramientas tiene que empezar a ver si son de pago si son gratuitas y se requieren registro que me permiten pero dan la magnitud de lo que hoy se puede hacer y de hecho cuando lo pongamos a prueba vamos a ver algunos ejemplos de algunas cuestiones muy sencillas pero que a la vez son complejas si si no involucráramos las herramientas de inteligencia artificial entonces ahí me parece que es donde podemos apuntar desde esta cuestión y la otra una me adelanto algunos algunos aspectos pero una recomendación institucional es docentes alumnos comunidad educativa indaguemos busquemos aprendamos generemos espacios interactuemos recomendemos proveemos y desde ahí a mí me parece fundamental que la ya tenga un una bajada específicamente a la realidad institucional que nos permite personalización y desde ahí me parece que es fundamental el involucrarnos como como directivos de estas instituciones adelante un poco pero me parece muy valiosa la consulta que hacías gracias gracias vamos al final vamos a tener un espacio para todas las consultas porque veo que muchos han levantado la mano ya somos muchísimas personas conectadas les queremos dar de nuevo la bienvenida a los que recién se sumaron y a los que se van sumando y de paso contarles que vamos a entregar certificado al final así que los que se quedan hasta el final pueden en un formulario solicitar este certificado y una cosita más para los que nos están siguiendo en instagram en creativos digitales y en bajo colegios y postean una historia mientras ven el webinar tenemos para regalarles talleres de formación en herramientas tecnológicas que justamente pedro nos está un poco enseñando a que realmente nos animemos y usemos estas herramientas así que tiene la posibilidad también de recibir ese regalo y de participar de esta revolución hacia allá vamos hacia allá vamos entonces conceptualizamos de manera muy general y lo más simple posible de que hablamos cuando hablamos de inteligencia artificial y tomamos en definitiva una definición de la unesco máquinas capaces de imitar ciertas funcionalidades de la inteligencia humana incluyendo características como la percepción el aprendizaje el razonamiento la resolución de problemas la interacción del lenguaje e incluso la producción creativa es decir no no se queda en algunas cuestiones y de hecho vamos viendo distintos desarrollos lo que acabamos de ver es una interpelación directa a la producción audiovisual de series y de películas y de cortos por ejemplo que también eso hay que conversarlo y hay que verlo de alguna manera pero desde ahí hablamos y esto de imitar ciertas funcionalidades de la inteligencia humana que evidentemente es así también nos interpeló y nos desafía constantemente en este marco una pregunta que se hace habitualmente es si nos va a reemplazar a los docentes o las instituciones educativas y mi mirada o mi propuesta es más bien preguntarnos qué debemos reemplazar y revisar los docentes y las instituciones educativas para fortalecer nuestra tarea de enseñanza en el marco de las transformaciones del siglo 21 y desde allí aprovechar las potencialidades de la ya desde una mirada crítica y ética todo un desafío toda una complejidad del desafío pero implica tomo palabras de francesco tonucci este pedagogo magnífico italiano que decía en la pandemia si todo cambio porque la escuela va a seguir igual en la pandemia lo decía bueno ya casi si hay una tecnología que esté interpelando y transformando fuertemente a la sociedad la escuela como apertura a esas transformaciones debe revisar también algunas cuestiones inevitablemente la gestión directiva desempeña entonces un rol esencial en esta transformación de las instituciones educativas en un contexto de irrupción de la ya y preguntarnos cuando hablamos de la inteligencia artificial por qué usarla para qué usarla cómo dónde cuando tienes con quiénes en qué momento con qué proceso me parece fundamental plantearnos estas preguntas para que esté adaptada a en la medida de cada una de las instituciones de los procesos de sus proyectos institucionales y también de la realidad que pretenden transmitir para la formación de sus alumnos en este marco es fundamental el liderazgo transformacional saber los actores esenciales para esas transformaciones y asumir ese desafío gestionar el cambio conlleva importantes cambios en términos de resistencia a estas transformaciones entonces adaptar procesos requerimientos innovación y toma de riesgo fomentar una cultura de innovación y experimentación dentro del proyecto institucional lo que decíamos recién este es el momento particularmente desarrollar capacidades para integrar efectivamente esta inteligencia artificial en nuevas competencias a partir de capacitación y desarrollo profesional situado establecer un marco de actuación y de uso porque las cuestiones de transparencia de equidad la cuestión ética debe formar parte de esas preguntas que nos vamos haciendo inevitablemente y pensar por qué no en colaboración y en alianzas dado la complejidad de integrar estas herramientas de inteligencia artificial con otros actores institucionales centros de investigación empresas tecnológicas organismos gubernamentales desde ese marco de referencia podemos tener algún puntapié como para empezar a integrar esta ya desde la gestión directiva frente a este desafiante escenario los equipos directivos pueden implementar diversas estrategias y buenas prácticas y buenas prácticas que le permitan conducir de manera efectiva la transformación de sus instituciones educativas a partir de la integración de la ya primer paso esencial diagnosticar y planificar estratégicamente tal como lo hacemos no trae nada nuevo pero en este punto como partimos de para no partir de concepciones o de percepciones o hasta de prejuicios es fundamental tener un marco de situación y un marco de actuación inicial un diagnóstico priorizar proyectos piloto en lugar de implementar a gran escala sino pensar en algunos momentos en algunos lugares en algunos actores en algunas experiencias y esto nos va a permitir institucionalmente generar aprendizajes que son sumamente valiosos gestionar el cambio y lograr una comunicación efectiva comunicar de manera clara y transparente los beneficios los riesgos promover la participación es implementar estrategias de gestión del cambio que involucren a toda la comunidad educativa y esto dentro de un proceso inevitablemente y todo esto también para que no se tome como una herramienta sino que realmente se tenga en cuenta como una lógica nueva desarrollar capacidades y formación de equipos desde lo multidisciplinario favoreciendo habilidades transversales pensamiento crítico resolución de problemas adaptabilidad por ejemplo veamos cómo podemos aplicar esta ya en el área de matemática veamos institucionalmente a la gestión directiva cómo se puede utilizar veamos a nivel de secretaría etcétera y la adopción gradual y flexible integrar en instituciones educativas la idea debe ser un proceso permanente con ajuste con adaptaciones y evitar enfoque rígido y estar preparados para realizar los cambios necesarios a medida que avanzan en la transformación no es de un hoy para mañana como también ya estamos acostumbrados a plantear la gestión directiva porque tiene que estar de acuerdo nuestro proyecto pero también con una mirada de futuro y de transformación inevitablemente estos como elementos generales para tener en cuenta al momento de encaminar algunas acciones vinculando a la inteligencia artificial sin embargo lo intentemos poner en acción y lo intentemos poner en evidencia y para esto vamos a recuperar agradezco muchísimos todas las respuestas que han hecho de el formulario que les daba recién y lo que vamos a hacer es analizar en tiempo real los resultados de esa encuesta que ustedes respondieron y para eso vamos a usar herramientas de inteligencia artificial me voy a poner en el en el rol de por favor que no se toma en el rol de de especie de directivo y lo que acabo de hacer es en una reunión de personal hacerles una consulta pero necesito ya los los resultados que nosotros vamos a estar trabajando bueno que voy a traer voy a traer la imagen de los resultados a ver pero mientras vos vas buscando quiero tratar de que nos quede bien claro lo que hiciste o sea con las respuestas del formulario que enviaste al principio nos vas a mostrar ahora herramientas de inteligencia artificial que nos van a servir para aplicar en nuestro trabajo como directivos tal cual y es sólo una muestra sólo una evidencia pero hicimos esta encuesta y les preguntábamos qué sensación les genera el uso de la ya en la educación bien hay muchos pero porque se unieron un poquito más tarde nos están diciendo no lo llene al link fue un link que pusimos al principio donde pedro dijo es un link anónimo que nos va a servir luego para trabajar y mostrarles cómo podemos utilizar estas herramientas en nuestro en nuestro tarea como directivos eso es gracias flor muchas gracias fíjense la premisa la premisa de esta cuestión yo reitero me pongo en este lugar hipotético yo directivo sé lo que pregunté sé lo que necesito tengo la intención no le dije a la ya no le voy a decir a la ya armarme vos lo que quieras mágicamente sino que la voy a contextualizar la voy a significar de manera situada específica cómo voy a hacer esto lo que voy a hacer es copiar espérenme allí a ver si esto me parece que hice de no esperen un segundo ahí está lo que estoy haciendo es copiar este gráfico espérenme allí acá estoy bien y me voy a ir a una herramienta vamos a ver distintas herramientas vamos a ver dos o tres herramientas distintas me voy a ir a una herramienta que se llama cloud cloud se llama la herramienta a que la vimos en el primer web la vimos el primero pero ahora tiene una función que analiza imágenes entonces yo lo que voy a hacer es fíjense pegarle la imagen de la encuesta que acabo de tener ni siquiera le pego el excel ni siquiera traigo los datos y yo lo que voy a decir es redactar un texto de interpretación de los resultados ni siquiera le digo que pregunté distintas sensaciones que se generan en torno al uso de la inteligencia artificial en educación algunas las principales son adaptabilidad con un 42 por ciento de encuestado asombro y colaboración a confianza y curiosidad acabo de tener el análisis de una encuesta en cuestión de segundos desde un gráfico si todo lo que estamos viendo es versión gratuita todo lo que vamos a ver es versión gratuita de hecho tiene una limitación de uso cada cierta cantidad de horas pero a partir de esta interpretación que yo acabo de hacer lo que le puedo pedir es fíjense porque yo lo acabo de pedir en función de un gráfico que acabo de pegarle y le puedo pegar cada uno de los gráficos que nosotros fuimos trabajando entonces en minutos puedo tener un informe completo de interpretación de una encuesta que hicimos en tiempo real no digo vamos magnificando estas utilidades y estas cuestiones entonces aquella discusión de chat gpt sirve sólo para copiar va quedando media relegada desde mi mirada de gestión directiva tengo que atacar eso sí lo puedo revisar de alguna manera pero me estoy perdiendo todas las otras funcionalidades de hecho le puedo pedir entonces supongamos que tengo estos resultados si tuvieras que generar un encuentro de formación para directivos de escuelas en base a los resultados de la encuesta que temas abordaría y con qué dinámicas y momentos argumentar cada aspecto que le estoy pidiendo bueno mira le pregunté a los directivos cómo se sienten con la ya y en base a eso quiero armar un curso si el curso me sugerirías y remarco el sugerirías entonces lo que arma es en base a esos resultados los temas y las dinámicas y los momentos serían adaptabilidad y flexibilidad tema aprovechar que genera la idea en educación dinámica taller de diseño de experiencias de aprendizaje adaptativo colaboración interacción y demás gestión del cambio dinámica visión estratégica le podría preguntar por ejemplo podrías entonces plantear una encuesta inicial de este encuentro podrías elaborar tales aspectos entonces desde ahí fíjense para pedro pedro para 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 vos que preparaste esto con esa herramienta no lo preparó que vos lo preparó claus lo que acabamos de ver esto es una sugerencia en base a la contextualización que yo le doy pero también no deja de tener que ver con con nuestro rol cuántas veces hemos hecho un relevamiento para detectar necesidades de formación institucionales y desde ahí planificar una instancia bueno es el proceso que acabamos de hacer en siete minutos sí significa que tal cual lo voy a copiar y pegar no pero ya es una base que yo tengo para desde ahí empezar a desarrollarlo entonces a la pregunta que hacía flor es de cloud es de cloud de esta herramienta o es mío y yo diría que es mío asistido por inteligencia artificial no el producto final en todo caso porque está mi intervención necesaria y fundamental está mi intervención necesaria y fundamental y ese ya es un criterio que nosotros podemos empezar a trabajar desde ahí entonces el lente excelente está buenísima tu respuesta pedro porque nos ayuda mucho a veces a salir del ojo en blanco y los y no nos instruye pero sin nuestra mediación digamos no nos sirve del todo no sé si se entiende no puede digamos hacerlo solo sin esa mediación porque porque yo le estoy yo estoy usando la herramienta pero todo lo anterior es lo que yo necesito y lo cierro con esto fíjense redactar una argumentación quizás les suena conocido lo que voy a hacer redactar una argumentación de por qué es necesaria esta capacitación destinada a autoridades ministeriales bueno me preguntaron bueno justifica porque es necesario que está bueno yo hice todo el proceso si lo estoy haciendo muy sencillo se puede complejizar con distintos elementos y con distintos aportes estimadas autoridades ministeriales se ve que conoce el paño sí y lo que hace es redactarme una argumentación no al azar una argumentación en base a la percepción de mis docentes sobre la ya en base a la planificación de un curso que tengo pensado y desde allí argumenta situadamente lo que yo necesito presentar entonces le escribo con el objetivo de resaltar la importancia de implementar una capacitación integral para directivos en torno a la inteligencia artificial en ocasión surge como respuesta a los resultados de la encuesta en primer lugar es crucial abordar la adaptabilidad destaca la importancia y fomentar la colaboración etcétera les solicito respetuosamente considerar la implementación de esta iniciativa como parte de una política integral lo pongamos en otros contextos y lo pongamos en otras situaciones y lo pongamos también en otras acciones ya me voy a otra herramienta pero por ejemplo lo que yo hago es traer esa foto no lo que yo hago es traer por ejemplo la planificación de un docente de mi escuela y yo sé qué criterios necesito para valorar esa planificación entonces lo voy a hacer muy genérico valorar la planificación que se adjunta de acuerdo a cinco criterios los puedo definir yo a los criterios y redactar una devolución motivadora para el docente que hizo esa planificación es de ciudadanía y participación entonces expectativas de logro la planificación presenta fundamentación organización son todos los elementos que tiene allí en general esta planificación refleja un trabajo riguroso reflexivo y fundamentado evidencia una clara intención felicitaciones por este excelente trabajo que sin duda se traducirá en una experiencia de aprendizaje enriquecedora yo sé lo que quiero hacer y aprovecho estas herramientas para poder realizarlo de hecho puedo armar una orden modelo para hacer la debilidad de la devolución de cada una de estas planificaciones porque yo ya las leí previamente yo ya tengo la referencia yo ya sé que quiero felicitar a este docente y si no le pondré en el prom resaltar la necesidad de transformar esta planificación de acuerdo al formato institucional entonces el texto me va a resaltar eso fíjense que en muy poco tiempo y con una herramienta distinta chat GPT hemos visto diferentes posibilidades de uso desde la autoridad directiva fortaleciendo los procesos institucionales y la enseñanza y el aprendizaje desde allí en mi experiencia es que está la potencialidad de la inteligencia artificial para la educación si eso después lo podemos trasladar a nuestros docentes y nuestros docentes lo pueden trasladar a los estudiantes la innovación institucional va a ser evidente porque no va a ser generar un ensayo con chat GPT sino usar chat GPT para armar un ensayo y que eso sea el punto de partida para lograr otras producciones y otros resultados no negar sino involucrarlos de manera específica y consciente yendo a otros ámbitos y a otras cuestiones les comparto una segunda herramienta y ya voy cerrando le prometí a Florencia que no me iba a pasar el tiempo pero me pasé charlamos igual, charlamos y bueno, es muy importante así que vamos para adelante después tenemos un espacio para preguntas nos vamos a quedar un ratito más una segunda evidencia en esto lo que ustedes ven allí es una herramienta POE nos hemos centrado solo en chatbots en generadores de contenido de textos conversacionales a través de modelos de lenguaje natural es decir, que dialogan como si estuviéramos dialogando con alguien y este es POE que es un conjunto de chatbots no es uno solo, tiene chat GPT, tiene cloud, tiene Gemini que es de Google, tiene Llama que es de Meta, que es la gente de Facebook tiene un montón de generadores de modelos de lenguaje para elegir y para dialogar y tiene un asistente que es propio vamos a usar ese también la particularidad que tiene es que me permite adjuntar un archivo para tener una referencia entonces, por ejemplo me voy a otro ámbito y yo lo que necesito es yo tengo un texto que me habla de las percepciones de los directivos sobre las tecnologías pero no me habla de la inteligencia artificial pero yo quiero redactar un texto sobre cómo perciben los directivos o cómo percibirían los directivos la inteligencia artificial pero el texto no lo habla pero yo le voy a preguntar en base al texto que se adjunta redactar un artículo sobre las percepciones de los directivos sobre la inteligencia artificial deduciendo y relacionando este aspecto porque no lo aborda ¿qué hace el chatbot? me arma un texto tomando las referencias de ese documento que yo le acabo de citar pero adaptado a la inteligencia artificial de hecho me hace una introducción sobre las TIC que es de lo que habla sobre la transformación digital pero después desarrolla la cuestión de la inteligencia artificial y desde ahí yo puedo seguir conversando y puedo buscar diferentes elementos para seguir abordando este chatbot que es muy útil y es muy interesante lo que me permite también y con esto termino es crear un chatbot propio entonces me permite crear un modelo que diálogo de acuerdo a distintas temáticas pero para ello me permite la bienvenida y demás pero para ello me permite añadir fuentes de conocimiento por ejemplo si yo trajera archivos por ejemplo traigo como archivo mi proyecto educativo institucional la ley de educación nacional la ley de educación provincial como archivos y creo este chatbot que le podría llamar el chatbot institucional cuando yo le pregunte algo va a tomar como referencia esos documentos que yo acabo de brindarle entonces si viene un docente y pregunta de acuerdo al proyecto educativo institucional ¿puedo utilizar las redes sociales con mis alumnos? porque también le agregué el por ejemplo el acuerdo de convivencia todos los documentos institucionales que yo quiera y entonces eso me genera también respuesta fundamentada argumentada y contextualizada entonces y esto también es una versión gratuita de herramientas entonces de esa manera yo puedo repensar y puedo establecer distintas modalidades o distintas cuestiones imagínense cargar toda la normativa administrativa para que el secretario de nuestra escuela haga una consulta chatbot y automáticamente tenga allí la respuesta que después va a confirmar bueno pensarlo desde ese lado es muy interesante como proyecto institucional desde la gestión directiva cierro con esto ahora sí me voy hasta el final perdón acá la IA es parte importante de la realidad y la realidad nunca puede ser ajena en la educación pero su incorporación no debe ser solo instrumental tiene que convertirse en objeto de estudio análisis y debate necesita de reflexión y cuestionamiento esto dice Roxana Murochowicz en un documento de la UNESCO en el año pasado que hay mucho nivel de producción y les dejo una pregunta final cuando pase la novedad del uso masivo de la IA ¿cómo nos va a encontrar las instituciones educativas? ¿anhelando volver a un tiempo pasado que fue mejor? ¿aún resistidos al cambio? ¿o cuando la IA ya no sea un tema? ¿habremos transformado críticamente y consensuadamente nuestras prácticas institucionales y pedagógicas desde nuestra mirada que ya está de innovación educativa? bueno ahí está el enorme desafío que tenemos en este tiempo contextualizado en una tecnología tan disruptiva tan potente y tan desafiante como es esta inteligencia artificial de mi parte acá sí terminé muchísimas gracias por la atención y quedo a total disposición para las consultas que surgen en este momento muchas gracias Pedro espectacular realmente siempre muy muy valioso todo lo que compartís te voy a pedir si más o menos algo así como en un tweet nos podés decir las dos herramientas que nos compartiste por si a alguien se le pasaron por si a alguien no las pudo anotar y además contarles que desde Creativos Digitales tenemos una herramienta que estamos creando de inteligencia artificial de uso especial para directivos y también Pedro está trabajando con nosotros en esto así que si la podés mencionar genial sí efectivamente bueno en la misma lógica venimos pensando con Creativos Digitales la incorporación de una herramienta que dé soluciones específicas y concretas a necesidades de directivos y de docentes en esa línea es EPICS AI es la herramienta solo ve me animo yo solamente a mostrarla por la portada no más estamos en plena definición de desarrollos y demás pero desde esta mirada es decir cómo nosotros podemos utilizar una herramienta de manera contextualizada y significativa para nuestra tarea pensando en necesidades directivas y en necesidades docentes que me permitan no irme a ChatGPT y preguntar cosas generales sino específicamente lo que yo voy necesitando desde un esquema bien integrado y gráficamente muy intuitivo entonces desde ahí estamos en ese desafío que aprovecho y agradezco enormemente a Juan y a todo el equipo por la confianza pero bueno estamos pensando esa cuestión y en breve seguramente habrá más novedades sobre esta herramienta que nos parece fundamental para que nos ayude efectivamente a nuestra tarea en la línea de lo que acabamos de exponer excelente bueno para los que preguntan si se entregan certificados sí nuestros compañeros Andrés ahí está compartiendo un formulario para que ustedes llenen el formulario y pidan su certificado por supuesto que lo pueden tener también están pidiendo muchos si esto va a quedar grabado si queda grabado en el canal de YouTube de Creativos Digitales sigan el canal que apenas lo tengamos listo lo subimos gracias por los infinitos y hermosos mensajes que dedican para Pedro realmente es muy bueno y es muy valioso poder escucharlo si pueden hay varias personas con mano levantada así que antes que Pedro se nos vaya que tiene que ir a dar clases hablando de estoy acá estoy acá estoy hablando de estoy cerquita así que de acá me cruzo así que tenemos un tiempo no hay ningún problema bárbaro entonces antes que te vayas ahí veo tres manitos levantadas así que le doy pie a Sabrina que ya me parece que es este fan de nuestros webinars le veo cara conocida así que Sabrina ya que te conozco dale y rompe el hielo hola ¿cómo están? súper interesante la verdad me encantó yo estoy incursionando en esto del chat GPT estoy conociendo la herramienta recién cuando hablaste ahí de la aplicación Soda ¿puede ser? Soda Soda ¿necesitas tener chat GPT directamente o es una aplicación aparte? es muy buena la pregunta porque muchas de las aplicaciones o uso de aplicaciones que están surgiendo en algunos casos aún están limitados como en el caso de Soda no está liberado y no lo van a liberar tampoco porque es tan potente que lo están pensando quizás para cuestiones mucho más comerciales ¿no? pero ya han liberado ¿qué han hecho? le han dado la herramienta a productores audiovisuales para que generen con un simple prompt estas cuestiones ¿no? mi mirada es que hasta que lleguen a un acceso masivo va a pasar un tiempo chat GPT sí está liberado y el resto de las herramientas pero en este caso puntual no sin embargo hay herramientas que nosotros podemos indagar quizás no con esa calidad o con esa precisión pero que nos permiten armar videos automáticamente no con expresiones faciales ni demás pero sí pensando en nuestra propia tarea una opción que la veíamos en el webinar anterior es Lumen 5 con número que yo le pongo el texto y me arma el video automáticamente incluyendo la narración en voz ¿no? con la voz bueno hay opciones y la cuestión es explorarlas y ver hasta donde nos permiten hoy por hoy indagarlas o sea sería una especie por ejemplo esto de similar al InShot uno tiene que crear el video una especie no en esta de Lumen 5 uno no crea nada uno simplemente pone el texto por ejemplo me voy a un artículo le pego el artículo lo resume automáticamente me genera un video con imágenes que el video incluye yo no tengo que tocar nada solo un botón de crear me genera el audio de alguien narrando ese texto y me genera los subtítulos de ese video y todo con imágenes que yo después puedo cambiar en todo caso pero si no lo tengo listo en cuestión de minutos es muy valiosa la herramienta y tiene una versión gratuita muy potente les cuento les cuento una infidencia 5 de la tarde reunión de personal a las 7 tenía toda la documentación pero quería hacer un video de introducción toda la estructura de la reunión lo cargué allí lo puse en lumen 5 puse algunas imágenes institucionales en 10 minutos lo tuve lo llevé y con eso abrí la reunión porque me sirvió específicamente para esas cuestiones porque yo sé lo que quería realizar tenía el texto y desde allí lo generó es muy bueno nosotros también lo hemos usado en creativos digitales muchas veces para enviar a distintos docentes para hacer distintas bienvenidas es bueno sirve te saca del apuro así que está bueno para aprender a usarlo bueno más gente levantando la mano Noelia Noelia Juanca Noelia estás lista para preguntar si querés desbloquear tu micrófono y te escuchamos Noelia estás por ahí ah era para saludar nos dice Noelia por el chat buenísimo buenísimo gracias desde la escuela de misioneros aleatorianos vi que levantaron la mano también alguien más quiere preguntar quiere contar alguna experiencia de uso de alguna herramienta de inteligencia artificial aprovechémoslo Pedro que en 10 minutos nos deja bien bueno mientras alguien se anima comentó el tema del certificado estamos pasando una solicitud para la gente que está en YouTube que están ahí preguntando ¿cómo hacemos nosotros? ¿cómo hacemos nosotros? bueno para que no se queden solitos la gente de YouTube les vamos a enviar el link también para que puedan solicitar el certificado ¿sí? así que ya lo tienen por ahí ya tenemos los dos ganadores que han posteado sus historias mientras nos veían aquí en el webinar antes que se vayan saludo y felicito a victoria.lopez asesorías es su usuario en Instagram y a psicoinfam que es María Virginia Quevedo y Virginia López Casanova así que las dos gracias aplauso por coparse han ganado talleres de formación en herramientas tecnológicas a ver Carolina Hernández ¿quiere hacer una pregunta o saludar? ¿estás preparada Carolina para hacer la pregunta? Daniela si no Daniela también tiene la mano levantada Daniela o Tarola bien por ahí ¿quieren? si una pregunta te escuchamos Carolina eso ahí está hola buenas tardes bueno quería hacer en primera instancia agradecer la oportunidad de participar de esta jornada es muy interesante si bien yo soy docente actualmente no no me encuentro ejerciendo la profesión pero si me interesa la temática de lo que es inteligencia artificial aplicada al ámbito de la seguridad ciudadana la seguridad pública y bueno gracias al taller me llevo un par de herramientas que van a ser de gran utilidad para la misma quería aclarar que no solamente la IA es de interés y de aplicación en el ámbito educativo sino se encuentra presente en muchas actividades muchas tareas de nuestra vida cotidiana por supuesto claramente y ahí está la evidencia de la transformación que se está proponiendo exacto gracias muchas gracias por el valioso aporte mientras hay otra pregunta o alguna otra consulta Flor ya porque lo hice en el anterior lo vamos a hacer en este también vamos a hacer un cierre desde la IA bueno dale mientras vos lo vas haciendo lo vas preparando le respondo Alejandrina dice por favor considerar un poco más tarde estos encuentros estamos cerrando horario escolar como Pedro también es profe y es directivo tiene que ir a dar clases a esta hora así que bueno tratamos de buscar el mejor horario para todos disculpas para los que están en el cole pero lo pueden ver grabado después en el YouTube así que gracias para que no quede como que ChatGPT no sirve vamos a usar ChatGPT para este ámbito y si se acuerdan en la encuesta de los que llenaron al principio había una última pregunta que decía ¿con qué metáfora asociarías el uso de la inteligencia artificial? bueno lo que vamos a hacer es tomar esa respuesta textualmente en el texto con todas las metáforas que ustedes trajeron espérenme ahí empiezo a compartir ahí está y lo que le voy a pedir es crear un poema de cuatro estrofas sobre el uso de la IA en la educación con lo siguiente entonces me ahorraron el trabajo de pensar metáforas sobre la inteligencia artificial pero vamos a armar un poema con todo esto que ustedes nos trajeron como referencias espérenme allí si funciona tengo que empezar a funcionar a ver esperen está pensando internet ahí espérenme un segundo que ahí tendría que estar empezando es mío el inconveniente espérenme un segundo sí sí por supuesto en el futuro papel y lápiz se transforman el robo se hace como un puente hacia el saber en la heredad de las cavernas un laberinto se despliega pero el tutor ya guía con destreza nuestro renacer en la caja de Pandora la resistencia se fragua mientras la matrix del conocimiento se abre ante nosotros el futuro es una piñata de cumpleaños en eclipse una revolución que en cada paso nos muestra nuevos destinos como un asistente 24-24 la guía nos acompaña en el desconocimiento de la primera pandemia una guía fiel crecimiento y varita mágica en un camino por descubrir el cerebro humano conectado al vasto ciberespacio un universo en papel la inteligencia artificial compañero de trabajo y aliado un faro en la noche de la incertidumbre la luz de la oscuridad como un puente hacia el futuro actual un tigre de esperanza en la cocina del aprendizaje la guía simplifica nuestra realidad es un arco iris en el horizonte desconocido pero prometedor una red de conexión es un árbol de crecimiento sin fin es la transformación total la guía nos guía hacia el camino como un sol brillante que ilumina nuestro camino nuestro firme y fiel con fin que se llamaron ustedes como cierre del encuentro muchísimas gracias por la atención la participación y a creativos digitales por el espacio buenísimo bueno muy muy bueno la verdad siempre sorprendiéndonos y también divirtiéndonos así que agradecidos agradecidos totalmente si tenés que ir para clases Pedro bueno que tengas una linda clase espero que que todos tus alumnos te reciban con los brazos abiertos como lo hacemos nosotros cada vez que que vos estás y y bueno y le quiero dar paso también antes de despedirnos a Juan Ávila si todavía está por ahí para que nos cuente un poquito a ver si nos puede adelantar un poquito más Juan de Epics ella un poquito Juan tiranos un poquito de data y contar un poquito qué hace creativos también para los que no lo conocen y se sumaron al último en el webinar bueno gracias Flor para los que no no escucharon al principio lo que hacemos en creativos digitales es brindar una solución para que los colegios puedan enseñar programación de forma curricular a través de sus propios docentes y con nuestro acompañamiento es decir enseñamos a los colegios de toda Latinoamérica a que enseñen programación de forma curricular y para esto lo disruptivo es que no necesitan tener experiencia previa porque nosotros capacitamos a los docentes de los colegios justamente para que usando nuestra plataforma y las clases que creamos para las ahorita de tres años de edad hasta último año del secundario puedan ser enseñadas o dictadas por los docentes así que cualquiera que esté interesado puede entrar a colegios.creativosdigitales.com o nos pueden seguir en las redes que las redes las estamos poniendo en el chat para obtener más información sobre creativos digitales acá veo muchos directivos y muchos docentes de colegios que ya en los cuales ya estamos aplicando esta enseñanza de programación y con respecto a la segunda pregunta que hacía Flor nosotros estamos desarrollando una plataforma propia de inteligencia artificial que se la vamos a que va a estar disponible para los colegios asociados a creativos digitales y esa plataforma se llama Ethics AI que ahí mostró Pedro una primera parte y va a servir como la primer el primer paso a la inteligencia artificial para directivos y docentes de los colegios con los que trabajamos va a ser la forma de pasar de cero de cero uso de inteligencia artificial a uno básicamente resolviendo ciertas situaciones que viven los directivos y ciertas situaciones que viven los docentes por ejemplo esta herramienta de inteligencia artificial va a permitir que los docentes puedan corregir las pruebas o los exámenes en solo minutos ahorrando así muchísimo tiempo o planificar todo un año de clases bueno son ciertos casos de uso que estamos detectando en colegios tanto para directivos como para docentes así que bueno desde ya están bienvenidos son bienvenidos a aquellos que quieran probar la herramienta para tener más información sobre creativos digitales y sobre esta herramienta les aconsejamos que nos sigan en Facebook o en Instagram y ahí van a estar completamente informados constantemente informados sobre sobre lo que hacemos sobre estos webinars y sobre la herramienta genial genial bueno gracias gracias Juan invitarlos a todos al próximo webinar si nos siguen en redes se van a enterar cuando es pero se los decimos ahora es el próximo martes a las 19 horas vamos a hablar acerca de ciberbullying con la fundadora de la asociación libres de bullying la licencia psicopedagoga especialista María Sisman ¿lo recomiendas Pedro? ¿al próximo? obviamente obviamente sí sí muy interesantes también los anteriores los voy siguiendo en la medida que puedo bueno si alguien se quiere sumar con una última pregunta genial si no lo despedimos a Pedro para que pueda ir a dar su clase ¿alguien más por ahí? estamos para la última pregunta si Pedro puede ir a dar su clase Iris a ver Iris adelante tengo ahí ¿me escucha? sí claro buenas tardes estoy súper contenta con la webinar de verdad fue sencillo cortito preciso muy ilustrativo y bueno yo mi ámbito de trabajo es en una población en Chile de hecho soy chilena de una comuna muy vulnerada por lo que los recursos tecnológicos cuesta mucho hacerse de ellos no hay una democratización de acceso dinámico a que todos los los docentes tengan además el tiempo nosotros sufrimos harto agobio laboral respecto de planificaciones etcétera así que voy a hacer una pregunta que sé que probablemente ustedes no la pueden responder inmediatamente pero sí que la podamos como entre todos reflexionar y ustedes también como implementar en su trabajo cómo hacer sencillo el acceso a a estas herramientas por parte de toda la comunidad porque claro los equipos directivos podemos especificar como interiorizarnos capacitarnos en las temáticas pero en realidad si no es toda la comunidad si no son los estudiantes los para docentes los apoderados que tengan como acceso a esto es como un poco también estril para estos espacios educativos más deprivados yo tengo la experiencia de haber hace como 15 años atrás haber pasado del cuaderno al disquete ya cuando éramos cuarenta y tantos estudiantes en aula y los profesores cada uno quería usar la página la sala enlace que era donde los chicos iban a a trabajar en tecnología y de verdad que fue un colapso porque no teníamos más salas no todos los chicos tenían computados no todos los profesores estaban alfabetizados digitalmente entonces fue un proceso bien traumático y de hecho se dejó de de problematizar y se empezó como a abandonarse a la historia y ya no más pero ahora es como otra época es como un salto un salto histórico ahora es como volver a empezar y siento como harta esperanza que que desde la inteligencia artificial además que los teléfonos tienen todos como conexión a internet pero tampoco no estamos preparados como para enseñar que el teléfono sea también una herramienta educativa eso disculpen si me parezco ansiosa pero que fue realmente muy iluminador el webinar es un diagnóstico muy compartido seguramente Iris por muchos de los que estamos en educación mi sugerencia es plantear algunas acciones institucionales concretas no querer abarcar todo pero que promuevan la experimentación en comunidad ¿no? no mi sugerencia y esto es puramente sugerencia por favor no cargarnos nosotros con todo el peso de decir tengo que aprender yo todo directivo para trasladarle a mis docentes o a mis estudiantes sino indaguemos veamos reflexionemos y consensuemos entre todos cómo podemos utilizar estas herramientas pero un primer paso fundamental es quizás el que han tenido varios de ustedes en este webinar perderle el miedo saber para qué sirve y potenciar algunas tareas particularmente desde ahí me parece que se pueden ir dando pasos para poder aprovechar esta tecnología que es muy potente pero que tenemos que situarla en nuestra tarea educativa particularmente muchas gracias muchas gracias gracias Iris a veces uno se pone como el peso de la mochila en la espalda y en realidad como como directivos o como equipos de de conducción de colegios lo que podemos hacer es ser también facilitadores de eso o sea decir bueno mira yo no lo sé pero tengo ganas que todos lo aprendamos entonces juntos estimular esa indagación y esa y esa participación así que bueno gracias me quedo me quedo contenta gracias Iris gracias gracias Gabriel sumas te sumas con una última pregunta claro que sí muchas gracias y siempre es un placer poderlos escuchar y disfrutar de las charlas de Pedro que tanto nos nos aportan y el espacio que ustedes nos generan la pregunta mía va con relación a lo siguiente y es que si bien hay algo que que no podemos olvidar y es que después la profe ya lo planteaba ahorita y es que no en toda parte hay acceso a la internet cierto pero en esa misma medida yo por ejemplo he venido incursionando mucho los espacios de inteligencia artificial y me gustan y me gustan mucho porque es tener es como tener ese colega ahí con el que vos puedes dialogar entrar en espacios de discusión y de dialéctica que a veces no hay en las instituciones entonces yo no uso la inteligencia artificial a veces como para generar el contenido sino que entro es a generar el contenido y a revisarlo porque se supone que yo soy el experto en la cuestión entonces yo uso por ejemplo a Poe uso a Cloud uso a Gemini y varios y empiezo a generar por ejemplo el contenido una planeación entonces yo sé que para esa planeación por ejemplo tengo que tener presente el contexto tengo que decirle a la inteligencia artificial como quiero que actúe y todas esas cosas y apenas ya me suene raro pero aquí en Colombia decimos nosotros por ejemplo me la bota me bota todo el contenido yo ya entro a mirarlo y yo ve que esta actividad me gusta esta realmente no cuadra porque es que el contexto de los pelados míos no va a permitir que yo haga esto entonces entonces hace un proceso muy crítico entonces después de esta introducción la pregunta para Pedro es precisamente entonces ¿cuáles serían entonces los verdaderos retos que afrontamos nosotros los docentes con relación a estas tecnologías y al buen uso o la pertinencia yo creo que ahora lo principal es empezar a generar ese pensamiento realmente crítico que es que yo creo que es que ahora es que se vino la criticidad pero en serio porque es que yo ya tengo los contenidos generados y no puedo entrar a tragarme los enteros porque por ejemplo una cosa que tienen las ideas generativas es que ellas son también mentirosas como uno y lo importante ellas es responder a veces las fuentes sean malas entonces ya hay otras páginas más serias pues como chat PDF que hay otras que sí consensos que ya te arrojan fuentes bibliográficas pero si usted va con chat GPT es mentirosito que uno no lo crea entonces quisiera que de pronto Pedro nos contara como con relación a eso muchas gracias feliz tarde gracias gracias se nota que tienes un uso interesante de diferentes herramientas y eso es muy valioso y el análisis crítico de las posibilidades de cada una de las herramientas yo simplificaría la cuestión de los desafíos para los docentes en que necesitamos revisar o actualizar nuestras metodologías para que nuestros estudiantes puedan aprovechar también las herramientas perdón de inteligencia artificial y no no buscar atacar el no uso o de la herramienta sino promover un buen uso ético y responsable de estas herramientas de inteligencia artificial y si generan por ejemplo esto que comentabas de esta sirve para esto pero esto no esto arma esto aquello y aquello otro no me parece que ahí ya hay un paso muy importante hecho con nuestros alumnos y me quedo con esta idea que me parece que sintetiza mucho los desafíos para los directivos para los docentes y para los estudiantes que es como aliada y como decíamos al principio es decir si es mi aliada es porque yo pongo mi parte ¿sí? no es reemplazo yo pongo mi parte y desde esa parte vamos potenciando lo que nosotros vamos haciendo por ejemplo a nuestros estudiantes tiene un párrafo de un trabajo que hizo y ese párrafo considero que tiene una redacción que podría mejorarse bueno usar la alianza de la inteligencia artificial y pedirle que ese párrafo lo convierta en dos detallando aún más las ideas y es la idea de nuestros alumnos y entonces ahí es donde venimos con esta idea de aliado o de copiloto por eso algunas herramientas utilizan también esa misma idea pero me parece muy valioso repensar nuestro rol y cuál va a ser nuestro vínculo con las herramientas de inteligencia artificial excelente excelente bueno vamos a empatizar un poquito me quiero no me quiero imaginar esos alumnos ahí esperando que llegue el profe así que Pedro gracias muchas gracias a ustedes gracias por el espacio por la oportunidad a total disposición nos seguimos encontrando y seguramente vamos a tener otros otros espacios y vuelvo a agradecer a todos creativos digitales la organización el espacio y la confianza para poder participar de estos momentos muchísimas gracias perfecto gracias Pedro buena clase hasta la próxima gracias a todos por sumarse me voy con algunos recordatorios entregamos certificado para quienes llenen el formulario que nosotros estamos dejando allí los invitamos al próximo webinar que es el martes a las 7 de la tarde con María Sisman ya vamos a enviar todos los datos y subir a todas nuestras redes para que se puedan sumar aquellos directivos que quieren implementar todo el uso de herramientas tecnológicas en sus aulas con sus docentes que quieren enseñar programación también en sus aulas pueden contactarnos tenemos realmente una solución muy linda y muy probada por muchos colegios ya en Latinoamérica que más los ganadores hubo dos dos personas que fueron ganadoras por postear sus historias en nuestras redes sociales van a poder elegir unos taseres de formación en herramientas tecnológicas para hacerlo y espero queridos compañeros de creativos digitales no haberme olvidado nada más agradecerles a todos realmente sus comentarios nos llenan de orgullo nos llenan de emoción porque hay mucho mucho trabajo detrás de esto son más o menos unas 6 7 personas las que semana a semana organizamos esto los voy a nombrar Andrés Vicente Andrea Quintar Jorge Fariello Milagros Mayor y no me quiero olvidar de nadie más a ver bueno Juan Juan Julio Ávila que es el co-founder y creador de creativos digitales también está trabajando con nosotros Laura Odera también está trabajando ese fuerte en la técnica gracias ese gracias por todo María Otero también invitando a todos los colegios socios así que bueno mi nombre es Flor Barzola y agradecerles a todos nos encontramos el próximo martes a las 7 de la tarde para hablar acerca de